Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, Carrera 30, número 2159, en Tuluá, Valle del Cauca. Cierres viales tendrá nuestra ciudad este domingo por la carrera atlética del río Tuluá. Conozcamos cuál va a ser el operativo logístico para esta competición. El Corazón del Valle se prepara para recibir la 19ª carrera atlética organizada por FENALCO Tuluá, donde se correrá en categorías 5K, 7.5 y 15K, con deportistas de alto rendimiento y aficionados que quieren participar. Tenemos participantes élites que vienen de Ipiales, de la frontera de Ecuador, tenemos de Bogotá, de Bucaramanga, de Medellín, de todos estos ciudades y municipios que vienen grandes competidores en élite en las categorías grandes y tenemos también nuestras categorías empresariales y gorriones de chiquitines, que son los semilleros que próximamente van a ser nuestros próximos campeones. La participación de estudiantes de los colegios oficiales del municipio es importante, por lo que este año se han vinculado a esta 19ª carrera atlética. Vinculados a los profesores de educación física, la mayoría de colegios oficiales, a los que tenemos invitados con sus delegaciones de niños de décimos y once que van a venir a competir en las categorías de niños de 15 a 17, 18 años y pues ellos ya entran con premiación, entonces es bastante atractivo para ellos. Para esta carrera se ha preparado todo un dispositivo de seguridad que garantizará la seguridad de los asistentes a esta competencia. Allá tenemos un dispositivo de más de 150 policías, vamos a organizar un puesto de mando unificado, un PMU en la estación de policía donde van a estar todas las instituciones de emergencia pendientes de cualquier actividad que se nos va a presentar para ese día. Un trabajo conjunto entre tránsito municipal y la policía es vital para no generar traumatismo en los tulueños. Tenemos coordinación con tránsito para los puntos de cierre y bloqueos, para evitar que pronto tengamos inconvenientes de tránsito o cierre, como se van a hacer algunas vías, algunos embotellamientos por parte de los conductores, entonces estamos estimando todo y para sacar ese día adelante y no tengamos ninguna novedad en el municipio de Tuluá.